Sema Berma fue confirmada 55 a 43 en el Senado el lunes por la noche para dirigir los centros de servicios de Medicare y Medicaid, una agencia que supervisa los programas de seguro de salud que cubren a más de 130 millones de estadounidenses. Antes de ser nominada por el presidente Donald J. Trump para dirigir los centros de servicios de Medicare y Medicaid, Berma fue consultora de salud que trabajó con varios gobiernos estatales en la reforma y expansión de Medicaid. Ella es quizás mejor conocida por sus contribuciones al Healthy Indiana Plan 2.0 que fue implementado en el Estado durante el mandato del actual vicepresidente Mike Pence cuando era gobernador.